En una maniobra por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado, dejaron libre a Carlos Alberto Torres Huesca, alias El Vaquero y o Lince, quien había sido puesto a disposición por la Secretaría de Seguridad Pública por el delito de ultrajes a la autoridad. Sin embargo, horas después de quedar en libertad, fue detenido en la zona hotelera por la Policía Judicial en posesión de 600 dosis de cocaína listas para su venta. El domingo por la tarde se vencía el término de 48 horas para que el Ministerio Público del Fuero Común determinara la situación jurídica en contra de Carlos Alberto Torres Huesca, detenido el pasado viernes por elementos de la Policía Municipal en la región 209. Sin embargo, el detenido fue puesto a disposición del representante social por el delito de ultrajes a la autoridad y, de acuerdo con la Subprocuraduría de Justicia en la zona norte, Torres Huesca fue dejado en libertad alrededor de las 12.45 del día. Pero apenas unas horas después de haber sido liberado, el vaquero volvió a quedar en manos de la justicia. Y es que ayer por la noche la Subprocuraduría de Justicia en la zona norte dio a conocer que a las 5.45 de la tarde la Policía Judicial del Estado puso a disposición de la Fiscalía Especializada en Atención al Narcomenudeo a Carlos Alberto Torres Huesca, luego de ser detenido a la altura del kilómetro 9.5 del Boulevard Cuculcán frente al Centro de Convenciones en posesión de 600 dosis de cocaína. Informo por la Notivisión, Alejandro García.